Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy es enfrente del equipo de América en contra de Toluca. Crack, deja tu like ya de ya si crees que las Águilas de la América vencerán al Toluca. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 10. Y el día de hoy las Águilas de la América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Toluca. En punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas dirigidas por el Piojo Herrera, buscan continuar con su buena racha. Y en esta ocasión amigos, como ya se los mencioné, reciben a los Diablos Rojos del Toluca. Cracks, el equipo de la América, la jornada pasada que se jugó entre semana, visitaron el Estadio Cuauhtémoc. Y en esa ocasión amigos, después de ir perdiendo 2 a 0, lograron darle la vuelta al marcador. Y por ende, el marcador final fue 3 a 2, favor el América. Y en esta ocasión buscarán seguir con esa buena racha cuando reciban al equipo de Toluca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Toluca. Los dirigidos por el Chepo de la Torre, vienen de perder la jornada pasada cuando recibieron en casa al equipo de Juárez. Y es evidente que les urge sumarle a 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo del América se encuentra en la posición número 3 de la tabla general con 19 puntos. Mientras que el Toluca se encuentra en la octava posición con 2 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Toluca, correspondiente a la jornada número 10, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el Canal 2 a partir de las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Y a partir de las 7pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos para un próximo video.